La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Bagua ultima los detalles para la segunda elección regional que se desarrollará en Amazonas. Nosotros tenemos 17 oficinas estitales y 56 oficinas en centros poblados, donde desde el momento que se instaló se ha salido a entregar credenciales, se ha salido a capacitar a electores, se ha salido también a capacitar a personeros acreditados. En las capacitaciones se emplea material para orientar a la ciudadanía sobre las funciones que cumplirán este 4 de diciembre. Utilizamos una guía de metodologías de capacitación de actores electorales. Asimismo, utilizamos infografías y el kit del facilitador. A lo largo de la organización de este proceso, también se han realizado pasacalles, activaciones y entrega de material informativo en lugares públicos. Además, la ODP continúa preparando a su personal para que cumpla su labor en cada uno de los locales de votación, así como en el centro de cómputo, donde se procesarán y contabilizarán las actas electorales. Del mismo modo, en el almacén del área de operaciones se preserva el material electoral que será trasladado a los locales de votación. De esta forma, los electores de las provincias de Bagua, Utcubamba y Condor Canqui elegirán a su gobernador y vicegobernador regional para el periodo 2023-2026.